con falda a recibir clases y causa revuelo en redes por haber enfrentado oposición previamente por su cabello largo. El estudiante decidió expresarse libremente. Esto ocurrió por allá en Tabasco, donde un alumno del plantel 14 sorprendió a todos al desafiar las normas tradicionales de género al asistir a clases con falda. Pese a haber enfrentado oposición previamente por su cabello largo, el estudiante decidió expresarse libremente dando un paso importante hacia la igualdad de género en su entorno educativo. Su valentía ha puesto sobre la mesa la necesidad de un diálogo abierto sobre diversidad precisamente en los planteles educativos. La reacción del alumnado y las autoridades resulta y resalta también la urgencia de crear espacios más inclusivos donde cada persona se sienta aceptada y libre de ser quien es. Y bueno, ahí está la imagen que se la estamos presentando a la gente que nos está escuchando a través del 92.1. Si puede ingresar a nuestras plataformas y lo captan precisamente haciendo sus necesidades fisiológicas en el baño. Y también en las aulas hay este muchachito con falda que porque se burlaban de él, que la escuela le decía que no utilizara el cabello largo. Y dice, bueno, yo puedo venir a la escuela cuando me dé la gana. Al final de cuentas está el tema de la diversidad, todo lo que da. Y sí, efectivamente se hizo alto de presencia, pero en falda. Son las 8 de la mañana.